Hola, soy Rubén Bringas de Estudialinternet.com En esta ocasión vamos a ver inequaciones con multiplicación El problema nos dice, si A es menor a B y C es mayor a 0, demostrar que A por C es menor a B por C Bueno, primero voy a definir este conjunto Vamos a definir el conjunto P que es igual a los reales positivos Entonces, si yo tengo que A es menor a B O B es mayor a A Entonces, B menos A pertenece al conjunto P De igual manera, yo tengo que C es mayor a 0 Entonces, C menos 0 que es igual a C Pertenece al conjunto P Y ahora Esta es una acción más Yo tengo dos elementos cualquiera X perteneciente a P Y otro Y perteneciente a P Entonces, la suma pertenece al conjunto P La suma pertenece al conjunto P Y la multiplicación también Pertenecen al conjunto P Vamos a usar este segundo La multiplicación pertenece al conjunto P Mira, yo tengo dos elementos Tengo B menos A y tengo C ¿No? Ya Entonces, B menos A por C También debe pertenecer al conjunto P Por ley distributiva Esto va a ser igual Esto va a ser B Entonces B por C Menos A por C Va a pertenecer Al conjunto P Pero si B por C Menos A por C Pertenece al conjunto P ¿Qué quiere decir? De que De que acá hay una Relación de De mayor y menor ¿No? B por C Va a ser mayor a A por C Así como por ejemplo Si con las que tienen cuatro años ¿Cómo se dice? Eso es lo que se va a cumplir Si esta resta Pertenece al conjunto P Este primer elemento Es mayor Este segundo elemento Bueno Y eso ya Quedaría demostrado Lo que nos piden ¿No? Esto nos piden Demostrar esto Que A por C Es menor a B por C Y eso sería todo Bueno Muchas gracias por ver este video No olviden dejar sus comentarios Y dar me gusta Nos veremos en una próxima oportunidad